hola estamos de camino a valencia porque hoy toca día de hospital hoy es uno de esos días en los que vamos a una hora y ya saldremos tienen que visitarlo de neumología y después resulta que el otro día nos escribió bueno le escribió de él un mensaje una chica que trabaja con la doctora que es de investigación resulta que tienen una máquina nueva y están como probándola y él es un candidato bueno para probarla y lo que hace esa máquina es localizar las infecciones pulmonares sin tener que dejar sea más rápido a ver las localiza más rápido que los recursos que tenían hasta ahora entonces es muy importante para personas con fibrosis quística bueno pues eso que es muy importante para las personas que tienen fibrosis quística localizar las infecciones pulmonares y catalogarlas o sea no solamente localizarlas sino saber qué tipo de infecciones en fin todo esto y nada vamos para allá le harán las pruebas que tenían que hacerle y además pues lo pondrán en la máquina porque él aceptó a hacer la prueba así que nada se nos acaba de meter un buen volumen así sin más sin más en nuestro carril o sea así sin mirar ni nada bueno pues lo dicho que estamos ya de camino a la fe y nada hoy se nos hará tardecito así que seguramente después no vayamos al centro y comamos algo por allí o no sé no se lo que haremos porque también queremos hacer un par de recaditos ya que estamos en el centro hoy estoy estamos un poco pochos porque anoche justo antes de acostarnos nos dimos cuenta de lo del incendio de notre dame y ostras que eres pago no te quedas no sé no sé cómo expresarlo pero es algo que estás acostumbrado a que esté ahí y siempre ha estado ahí y cuando pasa algo así como que te dices ostras al final nada es para siempre no por cierto me he puesto al factor solar que me compré el otro día en kills el mineral y ya llevo utilizándolo unos días y me está encantando es verdad que es caro pero me está gustando un montón un montón y creo que a mi piel sensible le está yendo muy bien cuando compramos el coche pensamos que la cámara trasera era una chorrada pero no no te salva de más de una sí sí va genial estoy esperando a que termine javi las pruebas porque lo han entrado ahora yo no puedo pasar y van a hacerle las dos pruebas van a hacerle bueno le han hecho espiometría y ahora estaba respirando porque me ha podido mandar un waffle desde dentro porque estaba con la máquina puesta está respirando creo que tiene que respirar durante 20 minutos allí con no sé qué de humedad para que le suelte algo no sé muy bien cómo funciona pero cuando terminemos pues nos iremos por allá un poco de vergüenza está grabando aquí en el hospital pero bueno ahora cuando terminemos nos iremos a la consulta que ya está haciendo tarde no creo que no va a llegar a tiempo pero bueno como saben que está aquí pues supongo que no pasará nada y nada nos iremos a la consulta que lo vea la doctora y creo que ya nos vamos creo no lo sé porque como después salen cosas y tiene que hacerse más cosas a veces nos dan aquí las tantas pero bueno es lo que os he comentado con Instagram que esto es esto es acostumbrarse esto es hay gente que venir a un hospital se lo ve una montaña es obvio para nadie es agradable estar aquí pero oye si al final te lo consigues que sea parte de tu rutina y te lo tomas con filosofía pues bueno es lo que hay y nada aprovechar los ratos de la sala de espera para bromear y para que no decaiga el ánimo y para estar siempre sacando una sonrisa si se puede ya estamos en el coche para irnos y el parking está casi vacío hemos cerrado nosotros el opino vamos a llegar a casa y están llorando ya no se han oído hola subos hola Fuyur hola hola no subas Fuyur que te enganchas y te haces daño que pasa hola guapo hola hola guapa peperoni hola 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 si 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 pues vais a enganchar el suéter y me lo vais a hacer añicos hola sui esta perra esta loca tenemos aquí una carpa que todavía no hemos montado por aquí por el patio y a ella le hace gracia el cartón mirad que diferencia de movilidad de Fiona a su y Fiona se lleva si todas esas cosas si si que pasa pues Fiona y Su se llevan solamente un año y mirad que diferencia de movilidad esta está dando saltos pega pega que ella sigue a su bola como ven esas patitas estamos buscando un carro entre todos eh te vamos a llevar de paseo en un carretón veis como baja la parte trasera de la de su lomo esta parte de aquí la va agachando a medida que va caminando cada vez la tiene más bajita y más bajita y al final pum 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 esta malaica te estas comiendo el cartón familia mirad la paleta que me ha llegado es la natural last de tu face mirad y como me voy a maquillar ahora para grabar creo que lo voy a estrenar ya mismo que bonita es madre mía uff os la he enseñado por instagram y hay personas que les ha parecido que tiene muchos tonos repetidos pero no no o sea a ver por ejemplo parece que estos dos se parezcan mucho o que este y este se parezcan mucho pero no hay tonos iguales porque hay tonos que son más cálidos y otros más fríos y hay tonos que son del mismo tipo de temperatura por decirlo de alguna manera pero unos son más oscuros que otros pero que maravilla de paleta o sea es que la he visto y me he quedado alucinada porque la había visto la tenía fichada en la web de Sephora pero yo digo venga otro mes que este mes ya me ha pasado mucho me la ha regalado Luchi tiene un canal de youtube que se llama Luchi Tadi que a mi me encanta porque es que es clarísima en sus opiniones en sus impresiones y en todo a mi me gusta muchísimo y además descubro muchas novedades en Sephora que siempre está muy actualizada y yo a mi esas cosas se me escapan un poco si no estoy constantemente en Instagram preciosa Fuyur va entra a casa Fuyur vamos no no quieren entrar porque saben que nos vamos y los vamos a dejar solitos va que nos vamos a cenar con la abuelita vamos venga 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 que venimos enseguida churi cariño te hemos dejado la manta ahí en el suelo eh mirad Pepe con que tristeza te pasa va estamos de camino a casa la abuelita donde está mi madre allí cuidándola y nada vamos a cenar uy me va el pelo para atrás y parece que lo tenga larguísimo oye melenón hace un poquito de fresquete eh no es por nada hombre ya no hay para para salir así con un suetercillo nada más nos hemos puesto aquí la chaqueta de chandall vamos a cenar que mi madre pobrecita va loca dice ¿podéis comer calabacín? si calabacín si y huevos digo si también cuidado vale pues tortilla de calabacín nada estamos de camino ya para allá y estar con ella un ratito voy a llevarle el libro que todavía no se lo ha llevado y nada he grabado porque hoy quería subir otro vídeo pero al final esta mañana he tenido una conversación con PayPal y he dicho voy a grabar esto y que nadie caiga como yo esto es una estafa esto ya no es que un vendedor es un sinvergüenza es que en fin y ya lo veréis en el canal principal mira este pipi can hubiese sido ideal que hubiésemos venido hubiésemos podido venir con su gusto lo sueltas aquí a todos y oye estarían genial pero que por cierto ya tenemos un cochecito visto porque casi todos nos habéis dicho que cochecito de hecho muchas de vosotras nos habéis aconsejado el carrito con ruedas de ser que se le pone las patitas de atrás pero eso no no su bus es pesado y y muy mayor no creemos que fuese muy cómodo ni ágil o sea si le mantendría las patas de atrás bien puestas pero delante no no creemos que le fuese bien la verdad y nada ya tenemos un cochecito visto obviamente es lo que vosotros decís nosotros yo desde luego no voy a poner por delante lo que piense la gente al bienestar de mis animales donde va a parar ya tenemos un cochecito visto y a ver si así podemos dar más vueltecitas con él porque es que si no está súper limitado siempre estamos en el mismo trocito y él lo veis que quiere pero le gusta un montón la mami haciéndonos la cenita pollo amarillo pollo amarillo que porrán pocarones que ha preparado la mami berengena tipo calivada ah asada mmm mmm yo están todos aquí esperando para cenar que sueño un poquito cada vez que vamos a cenar con mi madre se nos hacen las tantas llegamos a las 2 a casa y son las 7 y 53 porque me puse a desmaquillarme y todo y ya me cogí al móvil en total que se hizo super tarde son las 7 y 53 y nos estamos yendo al centro de salud porque hoy tengo análisis para ver que todo va bien ya sabéis que estoy haciendo una dieta y todo eso y eso, para ver que todo vaya bien a ver como va mi resistencia a la insulina y todas esas cosas yo no soy diabética ni nada pero he tenido resistencia a la insulina por el SOP y nada, a ver como va todo yo tengo mucho sueño el análisis maldito todo primer día que venimos a hacernos análisis a Javi se le olvida unos tubitos bueno, unos tubitos no que no le dieron bien unos tubitos después vengo yo me equivoco y cojo los papeles de Javi o sea casi me hacen el análisis y lo ponen a nombre de Javi hemos tenido que ir a casa corriendo y volver y menos mal que yo tenía el 8.37 y cuando hemos entrado en el centro de salud estaba por el 8.34 y lo he pillado al vuelo nada, vamos a arreglar unos papeles al ayuntamiento y de ahí ya nos vamos a casa mirad me acabo de comprar este protector térmico para el pelo pues se me había terminado y como por aquí cerca no había nada he entrado en Clarel y me he cogido el de su marca blanca no lo he probado nunca si alguna lo ha probado que me deje comentario de momento oler huele bien que es lo único que puedo decir tiene buena pinta es que solamente he visto el de Spasskov Spasskov y este y este buenas nos hemos puesto aquí fuera en el patio un ratito con ellos porque el estado solo es un rato y digo bueno vamos a jugar un poquito con ellos y vamos a aprovechar para responder lo de las suposiciones vale hay bastantes preguntas que se repiten bastantes veces sobre todo el tema de los trabajos y todo esto y nada vamos allá Pepe ¿qué haces? no he tocado ningún perro ah bueno sí ¿a quién? ¿le has llegado a tocar? sí no sé por qué eso está así Carmen Rosa Málaga nos pregunta Javi ya no trabaja ahora ¿sigues en lo mismo? pues no no trabajo trabaja en el mismo trabaja en cuidarse mucho no ese fue uno de los motivos por los que del cambio de volvernos aquí para poder dedicarme exclusivamente bueno exclusivamente no que está ella dedicarme a bueno pero sí dedicarme a mí a cuidarme un poco más y todo eso salud y yo ¿sigues en lo mismo? sigo en lo mismo no trabajo en la misma empresa pero desde hace ya bastante tiempo antes de venirme aquí y pero sí que sigo trabajando en lo mismo es decir mi trabajo sigue enciendor las redes sociales Narrión BajoRC nos dice yo también tengo una enfermedad crónica bastante rara ¿cómo hace Javi para que la gente no no haga como que le tiene pena o algo? es que él es lo que un día os comenté es que él tampoco he tenido la la OPCAS quiero decir nunca he tenido esa sensación de ver al de enfrente cuando le he contado lo mío decir ostras pobrecito no la verdad es que no me he visto en esa situación es lo que siempre os he dicho él lo lleva con tanta naturalidad y de hecho cuando nos conocimos una cosa que me dijo fue no busques nada por internet lo que quieras saber de mi enfermedad te lo cuento yo y yo nunca yo nunca voy a dejar que la enfermedad viva por mí y de hecho vamos es que él lo cumple a la perfección o sea él va a la suya y se atreve a todo fijaos la mudanza fue cosa suya es decir él dijo yo lo hago yo lo hago y a veces somos los que estamos a su alrededor los que nos da un poco de miedo pero nada de nada es que él puede con todo pues sí BMW guión bajo Belén tenéis el mismo trabajo que en Barcelona os habéis cambiado de qué trabajar se repite mucho esta pregunta al venirnos aquí pues obviamente muchas personas ahora pues tenéis la duda de qué nos dedicamos bien pues este canal es una de las cosas a las que nos dedicamos ¿vale? y Javi se dedica exclusivamente a él o sea estar en casa y cuidarse y estar tranquilo y yo pues a las redes sociales entre todo pues este canal de YouTube así que pues eso hay gente que se está molestando un poco porque ponemos más anuncios que antes pero entended que pues eso que ahora es nuestra fuente de ingresos es una de nuestras fuentes de ingresos y bueno espero que no os moleste mucho pero ¿esteis aficionados al cine? me encanta yo todas las semanas le digo hacen algo en el cine hacen algo la verdad es que friki no soy es decir no soy una ¿por qué me miras así? si eres friki ¿yo? yo como mira Pepe ¿qué pasa de Peroni? yo no del cine en general no pero ¿de qué eres friki? de Marvel de Marvel sí de Marvel soy friki de hecho muy friki sí eso me viene de familia porque mi padre es todavía más que yo de hecho cuando es muy curioso que mi padre y yo cuando sale una película nueva enseguida la comentamos por whatsapp esto que castaña una vergüenza para los seguidores de Marvel pues sí me parece una vergüenza y así es nuestra vida yolanda.penavice se corta ahí yo no quiero preguntar quiero deciros que me caéis muy bien y que bueno hay mucha gente os dándonos las gracias por hacer vlogs o diciéndonos que que bueno que se sienten muy a gusto cuando ven nuestros vídeos y sinceramente yo mmm no sé cómo expresarme pero no acabo de entender por qué no es algo que a ver no entendemos o sea sí y no no es que no entendamos de manera negativa sino que que nos parece tan abrumador y tan bonito nos cuesta que por el hecho de hacer vídeos sin más y contar pues como estamos con los perretes lo de mi enfermedad o el día a día nuestro sin más podamos llegar de esa manera a algunas personas nos cuesta un poco de entender cómo se puede generar ese vínculo por el hecho simplemente de la pantalla y de estar contándoos esto día a día salud también tengo que decir que a mí me pasa es decir yo soy consumidora de youtube también sigo algunos canales y la verdad es que llego a empatizar muchísimo con las personas de esos canales y los llego a considerar parte de mi vida y la verdad es que son parte de mi vida entonces cuando vosotros nos decís que muchas gracias que bueno que no somos conscientes de lo que hacemos por algunas personas que llegan agobidas a casa o que simplemente están pasando por un mal momento y están en casa y ven nuestros vídeos y como que se relajan no sé es algo muy chulo la verdad no sabemos qué decir ante eso luego este tipo de preguntas también hay bastantes yucaro85 que dice si os quiero un montón para cuando un miembro no perruno en la familia ya sea otro animal o otro animal de momento ningún animal más cinco perros bueno allí ya adoptamos otro bueno sí ayer me metí el dragoncito un dragoncito que lo vio delgadito no es que estaba en la calzada era la segunda vez que lo veía en el mismo sitio prácticamente en la calzada y digo uy este va a tirar a cruzar y lo van a aplastar y lo cogí lo puse aquí delante del patio pero claro aquí delante ahora mismo como está el tiempo así un poco pues no hay mosquitos entonces lo puse detrás que detrás y ahí está bueno no lo hemos quitó y ahí está el muchacho Taras Polo dice ¿estáis bien? ¿cómo va la furgo caravana? pues la verdad es que estar estamos muy bien y luego el tema de la caravana pues es una cosa que tenemos en mente y que no hemos abandonado si seguimos viendo se ha ralentizado más por la casa pues se nos ha llevado unos cuantos ahorros el tener que arreglarla pero bueno es algo que sigue ahí teníamos unos ahorrillos no teníamos ni mucho menos para comprarla todavía entera pero tenemos pensado pues eso comprar la furgoneta vacía y poco a poco ir haciéndola por dentro a nuestro gusto no queremos nada lujoso ni nada de esto pero sí que unas cosas básicas sí que queremos porque lo que queremos es hacer un hinchitos exacto por ejemplo queremos una ducha queremos bueno pues un pequeño espacio de cocina bueno pues eso muchas cositas que es muy caro la verdad sí es muy caro pero bueno de hecho preferimos hacerlo así porque así puedes ir pagándolo poco a poco porque si te la compras de golpe te dejas treinta y tantos mil y cuarenta también y cuarenta entonces lo que queremos es comprar la furgoneta y poco a poco ir haciéndola por dentro porque es mucha pasta mucha pasta entonces borja-gonzalez80 nos dice simplemente besito 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 eso es mano sí el tema de ser papis lo habéis descartado definitivamente pues sí lo hemos explicado ya un montón de veces de hecho hemos eliminado el vídeo donde decíamos que íbamos a hacer fib porque es bastante incómodo para nosotros responder esto tantas veces yo entiendo que la gente pues bueno no no puede enterarse si lo contamos en un vídeo pues todo el mundo no puede ver ese vídeo es normal pero como era incómodo para nosotros estar explicando el tema cada vez pues eliminamos el vídeo y sí hemos descartado definitivamente ser papis también hay gente que nos aconseja adoptar hay otra gente que nos aconseja una clínica privada bueno pues es lo que ya hemos explicado la decisión está tomada y no se trata simplemente de que yo sea la madre biológica de la criatura sino de que no se puede y no se puede y ya está no hay que darle más vueltas Lollipop 23Q besazo cazo que es lo mejor y lo más difícil de vivir con 5 peludos la limpieza o sea tienes que de hecho mucha gente nos preguntáis en los vídeos oye ¿cómo hacéis para tener el suelo limpio? pues limpiando mucho pues aspirador y mocho limpiando mucho nosotros ponemos prácticamente una lavadora al día de mantas porque bien las fundas del sofá bien las mantas bien como los dejamos subir al sofá pues eso implica o sea darles toda esa confianza de más y esas libertades implica que tú este es más al día en la limpieza o sea las cosas son así entonces ¿cómo lo hacemos? pues limpiando mucho si está ¿en serio? comiéndose el limonero su 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 espérate que se apunta la otra y para ayudarle bueno familia vamos a dejar unas cuantas preguntas para la semana que viene porque me está parpadeando la batería y así edito el vídeo y lo subo esperamos que os haya gustado otro vídeo tengo tenemos un poquito de compras que enseñaros y algunas cositas más que me añade nos vemos en el próximo vlog ¿vale? chao chao chau 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 Gracias por ver el video.